Volvemos a incluir el logo de la Joint Commission Internacional porque en la Clínica Universidad de Navarra hemos obtenido la sexta acreditación consecutiva de esta entidad. Líder mundial en evaluación y acreditación del cumplimiento de estándares de calidad en centros sanitarios. Para conseguirla, este organismo ha analizado más de 1.200 requisitos sobre calidad y seguridad. Uno de los estándares que hemos trabajado durante estos últimos tres años es la detección precoz y manejo de las enfermedades transmisibles globales. Se ha desarrollado un plan de contingencia por el que los profesionales, sobre todo los de la vía de entrada del paciente, estaban preparados para detectar esas enfermedades y tener un plan de contingencia. Esto, de algún modo, lo que nos ha hecho es estar preparados para esta crisis de COVID-19 que posteriormente hemos padecido. Auditorías como esta de la Joint Commission Internacional nos ayudan a mejorar constantemente en la seguridad y en la calidad de la atención al paciente. Nos animan a ser inconformistas e innovadores. sirven como estímulo para fomentar aún más el trabajo en equipo entre todos los servicios y departamentos. Y me enorgullece, especialmente, como han destacado el talento y calidad humana de los profesionales. Somos un hospital acreditado por la Joint Commission Internacional desde el año 2004.